Entre zonas y boleros, se vivió la décima gala oaxaqueña en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, organizada por el folclórico Oaxaca, dirigido por Carlos Ferórzano, en donde el público pudo disfrutar de música y baile del ritmo de Tehuantepec, además de la compañía de la reconocida cantante oaxaqueña, Patricia Alcaraz. Estamos celebrando el décimo aniversario de la gala, y ha sido para nosotros muchísimo, muy gratos, muy contentos de que nos hayan acompañado, y bueno, en esta gala ustedes han disfrutado y seguirán disfrutando de nuestros sones, de nuestras puertas, de nuestros valses, así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este décimo aniversario, esperemos que siempre, siempre puedan convivir con nosotros. Esta gala concentró a más de 40 artistas entre oaxaqueñas y chiapanecos, además de la compañía de la cantante de música oaxaqueña, Patricia Alcaraz, quien estuvo acompañando durante todo el evento con sus canciones y las más populares del hermano Estado. La gala ismo de Tehuantepec, que congrega en el escenario a más de 40 artistas, músicos, bailarines, y que se ha preparado con mucho amor no solo para la gente de Oaxaca, sino para todo, todo el sureste. Las y los asistentes pudieron disfrutar de un amplio repertorio de música oaxaqueña, en donde la sandunga y el son calenda no pudieron hacer falta. Nuestro repertorio del día de hoy fue muy vasto, muy delicioso, muy rico, porque tuvimos, por ejemplo, ese danzón por excelencia, que es Nereidas, del compositor oaxaqueño Amador Pérez Dimas. También disfrutamos de otras piezas del compositor Tomás Osorio Vargas, como Andariquiay, Florecita Zapoteca, Nuestra Inmortal San Nuno, por supuesto. Por supuesto, tuvimos también al final un viaje a Oaxaca del maestro Llanro Marcos. La verdad es que tuvo una fiesta verdadera con los compositores y con la banda regional de Comitancillo. Muy contentos. La amplia gama de repertorio que tiene el Istmo de Tehuantepec, que va desde los zones, los valses, las folcas, los boleros. Los vamos a llevar de un estado de ánimo a otro, con la belleza de la música, de la banda tradicional, de la banda acústica, y bueno, es todo lo que tenemos para entregarles con mucho amor, que también es una propuesta cultural que apuesta al rescate y a la permanencia de nuestras tradiciones en Oaxaca. Esta gala estuvo amenizada por la banda tradicional Reina Comiteca, de San Pedro Comitancillo, poblado del hermano estado de Oaxaca. La banda tradicional Reina Comiteca, como su nombre lo dice, son todos nacidos en San Pedro Comitancillo, Oaxaca, en mi pueblo, y está dirigida por el maestro Miguel Ángel Jerónimo Núñez, que es además mi director musical, que ha estado conmigo en este proyecto desde que iniciamos, signadito de experiencia hace más de ocho años, y él permanece con nosotros. Traigo una formación de músicos profesionales que han recorrido no solamente Oaxaca, sino muchos lugares del país. Este evento estuvo amenizado por el Grupo Folclórico Oaxaca, que desde hace más de diez años ha trabajado a favor de la preservación de los bailes y música del vecino estado. Folclórico Oaxaca lleva diez años desde que comenzamos esta aventura, ensayamos todos los domingos por si quieren por ahí agregarse, por si quieren correr la voz, por si quieren ensayar, y bueno, para que juntos hagamos no solamente la gala, sino que llevemos nuestra cultura, y con eso fortalecemos la identidad de los oaxaqueños, a todos los lugares en los que ustedes nos inviten, a todos los lugares donde nos permitan entrar a través de las redes sociales, a través de los videos, a través de las funciones. Muchísimas gracias. Venir a Tuxtla Gutiérrez con nuestra propuesta y que la gente tome el tiempo y venga a comprar un boleto, y venga a vernos, a mí me llena de mucho orgullo y de mucha emoción, por lo tanto, les aseguramos que les vamos a corresponder con amor, con el mismo amor que ustedes nos reciben. Estoy muy contenta y yo sé que se van a ir muy felices después de esta gala. Gracias Chiapas, gracias a todos los que están aquí y que nos reciben con mucho cariño. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi.